La Dirección de Cultura del municipio de Ibarra tiene todo listo para los eventos más representativos de las fiestas de Fundación de Ibarra. En todos, lo que primará será la puntualidad. El pregón iniciará a las 6 de la tarde del viernes 17 con el mismo recorrido del año anterior. Avenida Tahuelpa, calle Bolívar hasta la Grijalva. La concentración es a partir de la calle Ricardo Sánchez hacia arriba. Aunque solo habrá una representación internacional, se ofrece un desfile digno de la ciudad. Hay más de 56 delegaciones inscritas. Hay delegaciones locales. Hay el aporte de las juntas parroquiales, que es un aporte que se va a dar masivamente en este pregón. Hay aporte de ciudades amigas, tanto de la provincia como fuera de la provincia. Mientras, la elección y coronación de la reina será el sábado 18 de septiembre. El Parque La Merced será nuevamente el escenario. Es un espectáculo único, maravilloso. La elección de Reina de Ibarra con un formato absolutamente distinto, un formato innovador. Las 7 candidatas se lucirán en un espectáculo de música continua con talento netamente ibarreño. 70 artistas en escena, tenemos 19 intérpretes, 14 bailarines, 24 percusionistas, una orquesta de 17 personas. Con el talento ibarreño. El show se llama 100% ibarreño. El formato está diseñado para que no dure más allá de dos horas. Termina el show en dos horas exactas y a partir de ahí será el proceso de elección y coronación de la reina. Por lo tanto, el evento durará entre dos horas 20 y dos horas 30. El plano de distribución en el Parque La Merced está listo para evitar cualquier contratiempo. Hay una capacidad para recibir a 3.424 personas cómodamente sentadas. Los pases empezaron a distribuirse este miércoles entre autoridades e invitados especiales. Y el resto de pases se entregarán el día jueves en la Dirección de Cultura a los ibarreños y ibarreñas que deciden participar. En la sesión de consejo de este viernes se aprobó el informe de la Comisión de Cultura sobre la entrega de condecoraciones en la sesión solemne del 28 de septiembre. Al rector del Colegio Sánchez y Cifuentes, padre Jorge Ugalde, se le entregará la condecoración Cristóbal de Troya. Mientras, el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Luis Andrade Galindo, recibirá la presea San Miguel de Ibarra. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.